Dayana Amigo estudió en el Colegio San Agustín y egresó de la carrera de Comunicación Escénica en la UNIACC. Su carrera profesional comenzó actuando en el programa Pasiones donde protagonizó más de 200 casos de la vida real y en las recreaciones del mismo estilo en el programa de Carlos Pinto El Día. Menos pensado de TVN. El salto lo dio en Mega. Donde interpretó a Titi Larraín en Casado con Hijos. Adaptación chilena de Married with Children. Debido al éxito, la serie grabó cuatro temporadas y junto a Javiera Contador y Fernando Godoy protagonizaron un spot para la tienda Ridley. Una vez terminadas las cuatro temporadas de la sitcom, actuó en la película Mansakiu y fue contratada por Chilevisión para integrar el elenco de las teleseries Mala Conducta y Sin Anestesia. En 2010 volvió a Mega con la serie de época Adiós al séptimo de línea y la sitcom La Colonia, que buscó revivir el éxito de Casado con Hijos. En 2015, se une a la teleserie Eres mi tesoro, donde da vida a Susana Pizarro. En 2016, se une a Pobre Gallo donde interpreta a Jacqueline.